Hola a todos, este tema está dedicado a los cargadores de baterías, ya que veo que es un tema que ha suscitado bastante interés en vídeos anteriores, sobre todo por el cargador de baterías con material reciclado, el cargador Frankenstein, que ya os mostré en un vídeo anterior, aquí abajo os pongo el link por si lo queréis ver o no lo habéis visto. Y nada, vamos a hacer un cargador de baterías con un transformador de los de alimentación de los focos halógenos, de los focos, por ejemplo, que utilizamos en la pared. En este caso es un transformador de entrada para España de 230 voltios, salida 11,5 voltios y 3,95 amperios de aguante. Es decir, como máximo podemos extraer del mismo 3,95 amperios de carga. Vamos a ver cómo haríamos un cargador de baterías sencillito, por ejemplo, para recargar baterías de SAI, baterías de panal de alarma, alguna batería de moto o incluso la batería del coche, pero claro, con limitaciones. Un cargador recarga una batería de coche, por ejemplo, a 7-10 amperios y con este cargador, pues lo máximo que vamos a sacar son 2-3 amperios, no vamos a sacar más. Nos puede llegar a recargar la batería, pero con ciertas limitaciones, por lo tanto no podemos pedirle que haga maravillas ni que haga magia. Vamos a utilizar el transformador, unos cableados con conectores Faston, que ya tengo preparados para no alargar el vídeo, un puente de diodos, muchas veces me preguntáis qué puente de diodos os recomiendo. Yo, por ejemplo, os tengo estos bastante antiguos, los FB2502, son puentes que aguantan hasta unos 20-25 amperios y van la mar de bien. También os pongo aquí abajo un link a otro vídeo dedicado a los puentes de diodos, donde podréis ver otros modelos de puentes que también son interesantes. Y un pedazo de cable para poder alimentar a 220 voltios nuestro transformador. Consulta que siempre hacéis, si en mi país hay 110 voltios, pues claro, tienes que utilizar un transformador acorde a tu país. De 110 voltios, o el voltaje que tengas, salida, en este caso son de 11,5 voltios, no llegan a 12, pero bueno, veremos realmente la tensión alterna que están sacando y vemos que realmente es un poquito superior a la indicada de 11,5. Pues nada, vamos en manos a la obra y vamos a ver cómo lo haríamos sencillamente. Cogemos nuestro alargador, el mismo resacador de una lamparita de mesa de noche, por ejemplo, de otro electrodoméstico viejo. Lo primero, trenzamos las puntas de los mismos, de los cables, introducimos el cable y apretamos. Introducimos el otro y apretamos. Y lo primero que haremos será medir el voltaje de salida de nuestro transformador para asegurarnos de que el mismo está funcionando y que está sacando los 11,5 que indica. Alimentamos. Pondemos nuestro podímetro. En la escala D alterna la escala superior a 11,5, sería la de 20, en este caso. Y comprobamos si nuestro transformador está sacando alimentación. Ahí tenemos, está sacando 13,97 voltios. Ya digo, siempre que tiene que ser un voltaje, este es de flotación, no es un voltaje real, el voltaje sería 11,5. Pero bueno, viendo que el voltaje de flotación ya es mayor, ya inicialmente, posiblemente nos va a servir para el cargador de baterías. Podemos continuar. Lo segundo que haremos será conectar los terminales que alimentarán el puente de diodos. Metemos los cablecitos. Desenchufamos, claro está, cosa que tenía que haber hecho antes, para evitar accidentes. Metemos el segundo cablecito. Metemos el segundo cablecito. En el otro extremo tenemos ya montados conectores Faston. Puente de diodos. Puente de diodos. Nos fijamos, puede estar marcado en los dos o solamente en uno. En este caso están los dos. Por lo tanto, conectamos la entrada alterna. Consulta que me habéis hecho alguna vez. ¿Necesito el puente de diodos forzosamente para un cargador de baterías? Sí, lo necesitáis forzosamente. La salida de un transformador es corriente alterna, es voltaje alterno. Una batería se alimenta con corriente continua. Por lo tanto, para pasar de alterna a continua, necesitamos un puente de diodos que nos rectifique la onda alterna. Identificamos cuál es el positivo y negativo. En este caso, positivo aquí, negativo abajo. Por lo tanto, cable negativo en negro, como siempre. Acordaros, negro negativo, N, N. Positivo, rojo. Ya tenemos nuestra salida positiva y negativa rectificada. Ya que estamos, vamos a medirla. Volvemos a enchufar. Traemos nuestro polímetro. Encendemos. Y ahora ya no mediremos en onda alterna. Ahora, vamos a medir en onda continua, en señal continua. Perdón, onda estaría mal dicho. En señal continua. Cogemos nuestros dos terminales. Negativo por aquí. Positivo por aquí. Tenemos una señal rectificada de 12,97, 13,1. Como es superior a 12, o 12,5, inicialmente nos vale para poder recargar una batería. La vamos a recargar lentamente, pero nos vale para la recarga. Desenchufaremos. Y... Vamos a conectar la batería. Ya que estamos, vamos a medir qué tensión tiene la misma. Rojo positivo, negro negativo. La batería está a 12,39 voltios. No está descargada del todo. Está haciendo pruebas también con la misma, pero bueno. Vamos a poner la carga. Pondríamos terminal negativo y terminal positivo. Comprobamos el voltaje nuevamente. Vemos que ha bajado. Ya no son los casi 13 que teníamos, pero tenemos 12,39. Inicialmente, posiblemente, estamos ya recargando la batería. Vamos bien con el tema. Vamos a comprobarlo realmente con una pinza emperimétrica. Con la pinza emperimétrica... Ponemos en la escala más baja que tengamos. Esta emperímetro, esta pinza, mide en la escala de 40. Es un poco alta, pero bueno. Nos puede valer. Y comprobamos si estamos recargando. Perdón, ahora ciertamente no estamos recargando nada. Porque no la había enchufado. Volveremos a comprobar voltaje de batería. Un pequeño lapsus. Ha habido. Voltaje de la batería. Más alto que lo que teníamos antes. Como veis, 13,8 voltios. Realmente estamos recargando la batería. Pido disculpas por el error de antes. Y vamos a ver con la pinza emperimétrica... ...qué intensidad de carga o de recarga tenemos. Según la posición en que pongamos la pinza emperimétrica, el valor nos lo va a dar en positivo o en negativo. Ahora nos lo está dando en negativo. Menos 0,2 amperios. Vamos a girar el cable. Al sentido del cable. Y volvemos a conectar. En positivo siempre da una intensidad algo menor que lo que daría en negativo. He hecho otro vídeo dedicado a esta explicación para que lo veáis. Si no lo habéis visto, os pongo el link abajo. Y tenemos una intensidad de recarga de 1,92 amperios. Prácticamente 2 amperios de recarga. Para una batería pequeña, ideal. No la estamos recargando con una intensidad excesivamente alta. Es una intensidad muy ligera para este tipo de baterías y aguantan perfectamente. Lo único que vais a notar es que con la recarga sí que se calienta ligeramente la batería. Cosa que es normal. Esta ha estado toda la noche en carga. Ya hace un rato que la he desconectado. Y como veis está a 31,9 casi 32 grados. El transformador también se ha calentado un poquito. Ahora se ha enfriado porque lleva un rato suelto. Pero todavía sigue estando a 30,5 grados. Y el puente de diodos puede ser el elemento que más se caliente. Dependiendo de la intensidad de recarga. Y si tuvierais que tenerlo muchas horas funcionando. Enchufado o con una intensidad muy alta. Pues sí que es aconsejable que le coloquéis un trozo de aluminio. Un trozo de metal disipador del calor. Para que el calor no se concentre en el puente de diodos. He hecho pruebas con baterías de coche. Y con la batería de coche llega a recargar unos 2,8 amperios. No llega a los 3 amperios. Pero bueno, es una intensidad muy bajita para una batería de coche. Pero que si no tenemos otra cosa y en plan emergencia. Pues nos puede servir para recargar una batería de coche lentamente. Un cargador comercial la cargará mucho antes. Pues en una noche estará cargada. Con este a lo mejor tenéis que dejar la batería en más horas. La vais a recargar a baja intensidad. Y os puede funcionar. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que os sea de utilidad. Que hayáis visto con material relativamente casero o sencillo o barato. Como se puede hacer un recargador de baterías. Ya que veo que es un tema que ha causado bastante interés con vídeos anteriores. Que he realizado para la página web y para el canal de vídeos de Youtube. Espero que os haya gustado. Que os sirva de utilidad. Y lo dicho. Primero comprobad el voltaje de salida. Es muy importante. Utilizad un puente de diodos. No importa que utilicéis estos mismos. Podéis utilizar diodos soldados directamente. Otro día dedicaré un vídeo a cómo hacer un puente de diodos con diodos. No un puente compacto de pastilla. Y nada, espero que os haya gustado. Que os sirva de utilidad. Y que os dé uso a las necesidades que tengáis de recargar una batería. Que sepáis que las comerciales son muchísimo mejores. Pero bueno, si no nos queda otro remedio. Y en plan casero. Pues a veces podemos buscarlo a la vida. Un saludo. Y que sigáis viendo los vídeos. Repara tú mismo.